Me pasó una de las cosas más increíbles del mundo. ¡Pogré conseguir una entrada afuera! Me vendieron una entrada categoría 1 en menos del precio de la FIFA. Compatriotas venezolanos, me la dejaron barata porque éramos de la misma nacionalidad y fue... O sea, lo que me acaba de pasar no tiene sentido. Estuve en la final del Mundial. La verdad, no hay palabras para describir lo que se sintió allí. Sentíamos que nos íbamos a morir por un instante y de pronto la esperanza resurgía para luego volvernos a llenar de incertidumbre. ¡Qué locura! ¡Qué magia! ¡Qué intensidad que se vive en un partido de fútbol! Y más cuando estuvimos todo el mes viviendo la evolución de todos los equipos y además hinchando por el que terminaría siendo el campeón absoluto. ¡Vamos! Ya es una realidad. Somos campeones. Es hermoso ver cómo se unió toda una ciudad. Todo un país. Todo un continente. Todo un planeta. Todos queríamos ver esa foto del 10 levantando la copa. Todos queríamos tener la tercera estrella. Todos queríamos ver el obelisco estallado de gente. Todos queríamos ver a Bangladesh feliz. Y lo hicimos. Lo vivimos. Argentina hizo de la cancha su casa. Muy contento porque desde un principio muchos creímos, aunque el primer partido no salió del todo bien, fue un equipo implacable, potente. No se puede decir que fue fácil, pero de verdad que fue completamente estupendo. Creo que el hecho de haber sufrido un poquito también nos hizo valorar más ese momento de ver la copa en las manos del 10. Ahí va. Escuchen. Y el capitán, la patria en línea del mes. Todo un sueño, una locura. Una locura. Acá estoy hablándoles de forma genuina, natural, sin guión, de lo que para mí fue esta experiencia. Y sé que para muchos que están viendo este video, poder vivir un mundial de primera mano es de verdad una meta. Y poder tachar eso de nuestra lista de objetivos, de lugares a donde ir y conocer, de experiencias que tener. Definitivamente una competición como esta es necesaria. Verlo en la pantalla desde casa también es mágico, pero estar del otro lado allí viendo de frente lo que está sucediendo es algo que todos tenemos que hacer en algún momento. De verdad que sí. Estoy muy agradecido porque no me imaginaba que iba a estar cubriendo una competición como esta. Y cuando me dijeron hace unos meses que iba a estar en toda esta competición, fue increíble. De verdad, hasta que no me monté en el avión, no me estaba dando cuenta también de lo grande que significaba ir al otro lado del mundo. A estos países con una cultura tan diferente. Y a pesar de que es tan diferente y de que muchos hablaban desde antes, nos encontramos con un abrazo cálido de parte de todos los locales del país de Qatar. Y además de eso, pues pudimos ir a Bangladesh. Y fue un vuelo que compramos en cuestión de horas y un viaje que se planificó de forma prácticamente improvisada. Pero que nos dio emociones increíbles al verdaderamente conocer a los hinchas que gritaban con entusiasmo. Y de verdad que aman el país, aman la bandera y ver una realidad totalmente diferente. Pero con la misma emoción compartida por lo que es el fútbol. Porque el fútbol es algo increíblemente mágico, no paro de decirlo. Como ya sabemos, Argentina es campeón. Pero también tenemos a varios campeones. Todos y cada uno de los miembros de la hinchada argentina. Porque hicieron de esto pues algo totalmente impresionante. ¿Cómo hacían para agitar sus manos sin cansancio? ¿Cómo sacaba energía para gritar desde el inicio del partido hasta el final? Y también tener voz para seguir gritando después de haber terminado el partido. Para poder celebrar cada victoria que se obtuvo en la cancha en los 90 minutos. Y en los 120 minutos y en los 120 minutos más los penaltis. Hubo partidos muy, muy, muy sufridos. Hay que decirlo. La cuestión es que desde acá, desde este canal del Travel Show, queremos seguir compartiendo con ustedes. Hoy ha sido esta experiencia en conjunto que ha sido la Copa del Mundo. Pero vendrán más cosas geniales en donde queremos que nos acompañen. Fue hermoso todo el apoyo que recibimos en todos los videos que ustedes compartieron. Cada mensaje que recibimos de ustedes ha sido mágico, de verdad. Por ahora, pues, que comience la Navidad. Creo que los argentinos tienen el mejor regalo del mundo. Latinoamérica también lo tiene porque la Copa se quedó en América Latina. Y eso significa muchísimo. Disfruten con su familia, compartan, cuídense mucho. Recuerden que, bueno, hay que cuidarse para poder disfrutar de una buena manera todo lo que viene, todo lo bonito. Y próximamente recibir un nuevo año. Muy feliz. Gracias a todo el equipo que estuvo pendiente de todo esto. Me voy pronto para un lugar muy especial y les voy a compartir dónde voy a pasar mi Navidad. Porque es un lugar al cual soñaba con regresar. Gracias a todos los que nos acompañaron en este recorrido. Todas las personas que conocimos, los videos que compartimos. Gracias por todos sus comentarios. Aguante Argentina, los mejores del mundo. Abrazo grande. Aquí se despide Luis, condutor del Travel Show. Nos vemos cuando en otra próxima edición. Bye, bye. Hace dos días terminó la copa y estoy acá con Gibran. Gibran es un hallazgo importante acá en la ciudad para mí porque habla español. Sí, sí, hablo español. De parte de muchas personas que compartimos este sentimiento, las gracias. Más que todo porque compartimos en internet mucho sobre Qatar. Fuimos muy sensatos mencionando cómo fueron ustedes, recibiendo a las personas, incluso en sus casas. Invitándolos a fiestas, siendo tan abiertos en las calles, diciéndonos a cada rato bienvenidos. Sí, sí, sí. Yo solamente estoy muy agradecido de gran parte de eso. Y sé que muchas personas que nos están viendo también lo están. Claro. Bueno, de verdad, gracias a ustedes a venir a nuestro país para conocer realmente Qatar. Y era muy importante que vinieron todo el mundo a visitar y ver con los ojos la realidad. Y bueno, la gente de Qatar somos así, muy hospedad. Queremos invitar a la gente. Somos siempre así. Conoces a alguien, ven, ven, ven a mi casa. Vamos a comer o charlar, tomar un café, cualquier cosa. Siempre estamos dispuestos. Siempre somos así. Evidentemente habrá un cambio después de esto. Claro. Bueno, vamos a la vida normal y más tranquilo, pero lo vamos a extrañar, de verdad, la Copa Mundial y la gente. Los que nos vamos, también vamos a extrañar esto. Sí. O sea, yo nunca vine a un Mundial, pero este Mundial en particular... Ah, fue tu primera. Fue el primero, pero los que ya han ido a estas competiciones antes mencionan que el hecho de que todo esté en un solo punto lo hace muy único y muy difícil de repetir. Mira, Argentina. Ahora hablemos de Argentina, que es un punto importante. ¿Cómo viviste ese día? ¿Fuiste al estadio? Sí, sí, sí. Estabas allí. Tuve el esfuerzo de tener una entrada gracias a mi amigo. Ajá. Fue increíble, increíble. ¿Y tu corazón de Sudamérica estaba palpitando allí? Sí, sí, obviamente. Yo ahí gritando con todos los argentinos. Bueno, yo no sé los, ¿cómo se dice? Los chants de Argentina, pero yo ahí gritando con todos ustedes de Argentina, de verdad. Y me dio, de verdad, cuando empezaron Francia dos a dos, yo dijo no. No, locura. Me cayó algo en mis estómagos. A veces digo no quiero ver más, yo quiero salir. Me dio miedo, de verdad, porque realmente quería ver a Argentina ganar porque era 20 años que la Copa Mundial no estaba en Sudamérica. No, no, ok, eso sí. Y más de 30, que Argentina no la ganaba desde la Argentina de Maradona. Sí, sí, claro. Entonces fue muy importante que Argentina ganaron y bueno, gracias a Dios, ganaron, ganaron.